Música Cuando hablamos de inteligencia artificial y robótica, ciertamente los robots inteligentes lo que tienen es software de inteligencia artificial. Y cuando hablamos del debate en qué medida esos robots o cualquier sistema inteligente puede estar haciendo el trabajo que están haciendo otras personas. Sí, eso está ocurriendo y va a ocurrir más a lo largo de los próximos años. Hay estudios en los que se habla de la predicción que se tiene de cuántas profesiones van a ser automatizadas. Tenemos una batería de opciones que van desde las opciones más operativas. Las empresas pueden gastar menos energía cuando desarrollan su actividad y eso es bueno para el planeta sin duda, pero al mismo tiempo también es bueno para ellas porque están ahorrando costes. Pueden cambiar sus productos, pueden desarrollar unos productos que cuando se están utilizando o cuando se dejan de utilizar sean menos contaminantes o pueden desarrollar modelos de negocios completamente nuevos vinculados con la sostenibilidad del planeta. A lo largo de 30 años de docencia e investigación, Francisco Herrera ha vivido la vertiginosa evolución de la informática en primera línea, desde los primeros microordenadores de 64K a la más sofisticada inteligencia artificial. Considerado uno de los científicos españoles más influyentes del mundo en este ámbito, este catedrático de la Universidad de Granada y su equipo acaban de presentar un trabajo pionero a nivel mundial, un sistema inteligente de detección de armas en vídeo. Investigador infatigable, su aportación al mundo de la inteligencia artificial y de la computación le ha valido, entre otros reconocimientos, la medalla de Andalucía. Una trayectoria brillante que comenzó en su jodar natal con un idilio con las matemáticas. Mi ilusión cuando era estudiante del instituto es ser profesor de matemáticas en un instituto. Ahí empezaba, ahí era, estamos hablando cuando tenía 14 o 15 años. Y bueno, acabo siendo profesor de inteligencia artificial, me encanta y lo disfruto. Utilizo la matemática en mi trabajo diariamente. Son fundamentales, el soporte fundamental de la abstracción de la inteligencia artificial. No existe informática sin matemáticas. Para empezar, toda la información está codificada. Y tenemos lo que se conoce como la teoría de la información, que es una rama de la matemática y estadística fundamental para entender los fundamentos del manejo de la información. Todas las técnicas de inteligencia artificial de Machine Learning tienen un soporte matemático importante. Cuando hablamos de los algoritmos de la secuencia de pasos para según problemas, por debajo hay una representación matemática de la información y un pensamiento matemático. La matemática me ha acompañado estos 30 años y mi formación matemática ha sido muy importante para abordar muchos de los problemas en los que trabajo. La ciencia de datos tiene por objetivo hacer un análisis inteligente de datos para extraer conocimiento de los mismos. Dentro de la ciencia de datos se integran conocimientos matemáticos y estadísticas e inteligencia artificial técnica e inteligentes que nos permiten desarrollar modelos que extraen el conocimiento a partir de los datos. La inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas, aunque no somos conscientes de ello. Porque, ¿cuántos de nosotros tenemos un coche que tiene marcha automática? Coches que tienen una alarma para cuando los párpados empiezan a tener una... Puedes plantearse que puedes estar durmiéndote. Entonces, tienes una alarma para evitar que te duermas. Nos vamos al ámbito médico. Cuando nos están haciendo una resonancia magnética las herramientas, la tecnología de visión por computador para analizar la resonancia magnética o analizar radiografía, etc. Estamos utilizando técnicas inteligentes. En el ámbito de la agricultura, pues se está aplicando para la predicción de cosechas, predicción de plagas. Tener un modelo que pueda, predictivo, que pueda darnos conocimiento a priori de cómo evolucionar las cosechas de una gran cooperativa en un invernadero. Se está aplicando en todos los ámbitos. En el sector financiero, continuamente, la integridad artificial. En el sector médico, hay una gran cantidad de desarrollo y proyecto de integridad artificial. Muchísimo. Actualmente, en el ámbito de la seguridad. Bueno, desgraciadamente estamos en un mundo en el que la seguridad ha emergido como un problema importante y existe mucha investigación y se está haciendo mucha investigación de lusos técnicas inteligentes para análisis de vídeos, análisis de comportamientos, detección de objetos en vídeo. Nosotros hemos desarrollado un sistema inteligente que permite detectar en tiempo real, cuando tenemos una agarración de vídeos, cuando una persona aparece con un arma. Podemos detectar una pistola y en un segundo podemos dar una alarma directamente de la detección de la pistola. Actualmente, estamos analizando la detección de armas en distintos contextos, tanto en espacios interiores cerrados como en espacios exteriores. Igualmente, estamos trabajando en otro tipo de armas. Ya tenemos resultados interesantes para la detección de cuchillos. Una persona aparece con un arma blanca y ya tenemos el modelo funcionando con una calidad bastante alta en la que es capaz de detectar cuando hay un cuchillo igualmente en la imagen. Las aplicaciones de nuestro sistema inteligente son múltiples. Por ejemplo, en internet, en cualquier repositorio de películas, podemos utilizarlo para analizar películas y detectar cualquier escena violenta, si queremos tener un repositorio para niños, para quitar escenas violentas con armas y demás. Si hablamos en ámbitos reales de seguridad, pues en cualquier espacio interior o exterior, pensemos en cualquier joyería, bancos, cualquier tipo de negocio, es susceptible de poder sufrir un atraco con un arma y nuestro sistema detectaría automáticamente a la persona con un arma y puede mandar la alarma directamente sin intervención humana. Cuando hablamos de inteligencia robótica, ciertamente los robots inteligentes lo que tienen es software de inteligencia artificial. Y cuando hablamos del debate en qué medida esos robots o cualquier sistema inteligente puede estar haciendo el trabajo que están haciendo otras personas. Sí, eso está ocurriendo y va a ocurrir más a lo largo de los próximos años. Hay estudios en los que se habla de la predicción que se tiene de cuántas profesiones van a ser automatizadas, cuándo va a haber profesiones en las que un sistema inteligente va a realizar tareas similares a las que están haciendo las personas. Y eso lo estamos viendo con la propia revolución digital que hemos vivido, es decir, la introducción de todo el ámbito informático en nuestra sociedad. Eso ha cambiado el tipo de trabajo y ahora vamos a entrar en una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial está en el centro de ese tablero y nos va a llevar a muchos sistemas inteligentes, robots, etcétera, que van a realizar las mismas tareas que están haciendo las personas. ¿Esto dónde nos lleva? Pues el trabajo de las personas va a tener que cambiar algunos casos, igual que van a aparecer nuevas profesiones. En la empresa va a haber una tipología de trabajo distinta, en la que va a haber un trabajo que se va a hacer colaborativo con entornos robotizados. Ahora mismo hay dos tipos de integridad artificial. Hay inteligencia artificial que se denomina débil, que son sistemas inteligentes que realizan tareas muy concretas. Ejemplos, tenemos sistemas inteligentes que juegan al ajedrez y que hace 20 años le ganaron a Gasparo, al campeón del mundo. No tenemos sistemas de lo que se denomina inteligencia artificial fuerte. Sistemas inteligentes que realicen múltiples tareas, como hacemos los humanos. O sistemas que sientan las emociones. Se está trabajando en ello y se está investigando en ello. Todavía lo que tenemos es sistemas inteligentes que hacen muy bien una tierra concreta y la llegan a hacer igual que nosotros, mejor que nosotros. Hablar de esa máquina inteligente que va a ser súper inteligente, no podemos hablar de ella, yo no lo voy a ver. Y estamos hablando en otro ámbito. Estamos hablando de tecnología que va siendo muy útil y va resolviendo problemas. Quiero ver ese momento en que vamos a vivir día a día codo con codo con entornos artificial. Y ese, cómo es la sociedad, va evolucionando. En esa interacción, lo que en las películas lo vemos en la ficción, lo que es la interacción de los robots que ves en el día a día y las personas. Pero la inteligencia al día es mucho más allá que los robots. Los robots es una materialización de unos sistemas concretos. Sí tengo esa ilusión de ver esa evolución y la interacción con nosotros, con el día a día. Nadie somos capaces de decir dónde están los límites hoy en día. Hay mucho debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Yo soy la parte optimista, los que trabajamos, y en esto creemos que la tecnología se hace para mejorar la vida de las personas. Y nosotros somos los que vamos a controlar esa tecnología. El peligro no está en la tecnología per se, el peligro está en los humanos, que somos los que utilizamos la tecnología, los que destrozamos el planeta, etcétera. Entonces, yo creo que cuando hablamos del peligro tenemos que mirar hacia nosotros mismos, hacia los humanos, y qué estamos haciendo. La exposición que estamos viendo es... tiene por título Guadalquivir, mapa y relato de un río, imagen y mirada, sería el subtítulo. Y pretende contar, a través de mapas y de manuscritos fundamentalmente, también hay piezas, la relación del hombre con el río a lo largo de la historia. Está organizada desde la biblioteca de la Universidad de Sevilla y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la conmemoración de su 90 aniversario, de su creación, y nos aloja como anfitriones el Archivo General de India. La procedencia de los fondos con que cuenta esta exposición tiene dos claves fundamentales. Una, la variedad de archivos, museos, tanto de ámbito estatal, regional y local. Y, sobre todo, lo más importante es que es la primera vez, gran parte de las piezas, por no decir la mayoría, que es la primera vez que salen de sus lugares de custodia. El Archivo General de Simanca, el Palacio Real de Madrid. El planteamiento que buscamos con esta exposición es contar, a través de mapas y de planos, como decía fundamentalmente, y también a través de piezas, en distintos ámbitos la relación del hombre con el río. Pensando que esa relación está enfocada desde el sentimiento en una relación histórica con el río, pero también, a través del pensamiento, la necesidad de una convivencia, son seis los ámbitos en los que se divide esta exposición. Serían el río como recurso, ocupando el lugar central, y en parejas de situaciones, vamos a llamarle, enfrentadas, estarían el río como amenaza y el río domesticado, el río como mito y su relación con la divinidad, y el río como proyecto y como resultado de los avances de la técnica. Creo que lo más importante es que esta exposición es una etapa, un paso, porque a través de las redes sociales se invita a que cada visitante o cada persona aporte su imagen del río, de forma que en la siguiente exposición contaremos con un material y cualquiera puede tener su imagen representada. Eso es lo más importante de esta exposición. La empresa, yo diría que en los países desarrollados, como en España, o en la mayor parte de los países europeos, están sensibilizadas ante el tema de la conservación del planeta, pero en la actualidad lo que realmente vamos buscando es un cambio de paradigma radical. Lo que vamos buscando es una gestión integral que permita considerar esos aspectos medioambientales y esos aspectos sociales en la actividad cotidiana de la empresa. Por tanto, más que de responsabilidad social corporativa, que también podemos seguir hablando de responsabilidad social corporativa, pero lo que vamos buscando ahora es una gestión responsable o una gestión sostenible en el marco de la empresa que afecte a todas las actividades que la empresa pueda plantear. La Organización de Naciones Unidas señala la conservación del planeta como el principal reto del siglo XXI, una situación límite que exige un replanteamiento urgente de nuestro modo de vida. En este contexto, el compromiso social de las empresas, en tanto que agentes determinantes para la economía, el entorno y la sociedad, ha de virar hacia la adopción de una conciencia medioambiental real, un cambio que además lleva aparejados innumerables beneficios a nivel económico y laboral, una necesaria relación en la que todos ganamos. Las empresas en materia de conservación del planeta pueden hacer muchísimas cosas. Tienen una capacidad técnica y una capacidad comercial que le permite tener una influencia fundamental en el desarrollo de su vinculación con el medioambiente. Tenemos una batería de opciones que van desde las opciones más operativas, digamos, pues las empresas pueden gastar menos energía cuando desarrollan su actividad y eso es bueno para el planeta sin duda, pero al mismo tiempo también es bueno para ellas porque están ahorrando costes. Pueden cambiar sus productos, pueden desarrollar unos productos que cuando se están utilizando o cuando se dejan de utilizar sean menos contaminantes o pueden desarrollar modelos de negocios completamente nuevos vinculados con la sostenibilidad del planeta. Entonces, la batería de opciones es muy amplia, digamos que en ese sentido no hay excusa para no hacer algo. Aproximadamente el 70% de la contaminación medioambiental es producido por la construcción convencional, tanto por la producción, como se producen los materiales de construcción, como lo que es la propia construcción, todos los residuos que genera eso y la vida útil. Al ser un edificio que contamina en sus productos y que no hay un ahorro de energético, por ejemplo, pues son muchos años que genera eso mucha contaminación. Nuestra filosofía es básicamente casas ecológicas sostenibles, casas saludables, casas donde tenemos en cuenta el medio ambiente, cuidar nuestro entorno. Nosotros solo utilizamos materiales naturales, que son la madera, el corcho, el mortero cal. Bueno, pues básicamente esos son los componentes más importantes de nuestro sistema, porque creemos, queremos utilizar productos que cuando la vida útil, cuando ya tiene que derribarse ese edificio, pues entra en el propio ciclo de la vida. Quiere decir que eso se tira y puede servir incluso para compost. Es una filosofía donde verdaderamente todo el equipo de BAS creemos que tenemos que dejar un mejor mundo de lo que hemos recibido, por lo menos para nuestros descendientes, que tengan la posibilidad de tener una naturaleza, un entorno que no se ha visto arrasado por la intervención humana, que ahora mismo, por lo menos, como vamos, vamos mal. Y por lo menos de nuestra parte ponemos nuestro granito de arena para que esto sea un mejor sitio y más agradable. Hay que reconocer que las empresas son organizaciones que van buscando unos beneficios económicos y la conservación del planeta tradicionalmente se había venido asociando con un deterioro de esos beneficios económicos. En los últimos años las investigaciones lo que nos van mostrando es que puede ocurrir, y de hecho ocurre absolutamente todo lo contrario. Por esos beneficios pueden ser que más gente compre esos productos, que a esa empresa se le den facilidades para instalarse que otras empresas no tienen, o que haya gente que esté dispuesta a trabajar en esa empresa en unas condiciones, pues quizá no cobrando tanto, pero sin embargo con mucha motivación y fidelidad a esa empresa, o incluso alguna gente que esté dispuesta a pagar más por los productos de esa empresa como consecuencia de esos planteamientos especiales que la empresa tiene con respecto al medioambiente. ¿Estás listo para el descanso? Yo diría que actualmente una de las empresas más de moda en el mundo es una empresa automovilística que es Tesla, y Tesla su apuesta de negocio es que ellos venden coches eléctricos. Es muy interesante que Tesla en bolsa vale más que muchas de las empresas tradicionales que están vendiendo a día de hoy muchos más coches que Tesla, pero las expectativas con respecto a Tesla son más positivas. A nivel más local o a nivel más regional nos encontramos con muchas empresas que tienen certificados ecológicos, empresas artesanas, empresas que están haciendo desarrollo a nivel local de carácter muy interesante, y en donde muchas ocasiones nos encontramos que la gente realmente aprecia esos valores o aprecia ese sabor especial o aprecia ese carácter más respetuoso de la empresa. Tenemos del orden de 20 tipos de pan, normalmente se hacen todos los días los básicos, el blanco, semi-integral, multifereales, y luego cada día de la semana uno especial. Nosotros no queríamos hacer una panadería al uso, una panadería industrial, sino que se diferenciara de algo. Y entonces pensamos lo del producto ecológico. También al estar enclavado en un parque natural como es el Parque Natural de Sierra Nevada, pues nuestra conciencia ecológica parece que se acentúa más. Estamos en proceso de adherirnos a la Carta Europea de Turismo Sostenible. De hecho, nosotros somos punto de información del parque natural. Aparte de esto, queremos contribuir con la sostenibilidad, por ejemplo, en la forma que tenemos de repartir el pan. El pan se hace aquí, como habéis visto de manera muy artesanal, y se reparte en los pueblos en coche, pero en el centro de Granada se reparte en bicicleta. ¡Suscríbete al canal! Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez hay más empresas, para bien o para mal, que están interesados, hacen que sean las cosas más sostenibles, más ecológicas. También hay otras empresas que se aprovechan de la moda, de lo ecológico. Desgraciadamente nos da pena porque yo creo que no es algo que hay que jugar con las verdades, que no puedes tú vender, decir que una cosa es ecológica con lo único que es, aunque eso no está mal, que sea, por ejemplo, eficiente. Eso de saber que estás haciendo un bien, pues no sé, te da sentido tu profesión. Solo hay que construir por construir y hacer casas, por hacer, pierde su sentido, si sabe si encima realmente perjudica a las personas. No sé, yo creo que al final es un dar y coger y eso nos gusta mucho aquí. Nosotros, por experiencia propia, podemos decir que se ha visto como la curva de evolución de nuestros ingresos ha ido evolucionando hacia arriba, o sea que es rentable. Una empresa ecológica que intenta ser sostenible es rentable. Yo pienso que sí, que cada vez vamos ganando más terreno. En Granada cada vez hay más tiendas ecológicas. Hay panaderías que antes solo eran industriales y ahora, pues, ya están metiendo ecológico. Yo he leído últimamente que si seguimos en el planeta al ritmo que vamos, la sostenibilidad no es posible, sino que necesitaríamos dos planetas para poder seguir desarrollándonos. Nosotros tenemos claro que con pequeñas acciones, con las empresas que quieren ser sostenibles, podríamos conseguir que esto se frenara un poco. Si los consumidores, que somos los que tenemos el papel sin duda más influyente desde el punto de vista de las empresas, tomamos partido de una forma muy clara por empresas respetuosas, las empresas rápidamente se moldean a esa demanda y además de una forma muy activa y muy radical. Sabiendo que el sistema económico que tenemos es un sistema económico capitalista, creo que el reto está precisamente en ser capaz de compaginar unos ciertos niveles de consumo y de bienestar a los que todos los países aspiran en la actualidad, con unos planteamientos lo suficientemente respetuosos como para que no sea un obstáculo en última instancia esos niveles de bienestar que la sociedad puede actualmente demandar. El trabajo de las personas va a tener que cambiar algunos casos, igual que van a aparecer nuevas profesiones. En la empresa va a haber una tipología de trabajo distinta, en la que va a haber un trabajo que se va a hacer colaborativo con entornos robotizados. ¡Gracias!